Tony Salina Cheyong es una modelo de talla grande, modelo de moda, embajadora de marca, activista de positivismo corporal, creadora de contenido, estrella de Instagram, empresaria, esteticista y persona influyente en las redes sociales de Trinidad y Tobago. Nació el 10 de abril de 1991 en Island, Trinidad y Tobago. Su signo astrológico es Aries. Actualmente vive en su lugar de nacimiento. Es conocida como la fundadora de espabollaje y una esteticista profesional. Tony es embajador de la marca Fasionova Curve. Actualmente tiene el trastorno de estrés post-truama que sufre desde 2021. Fue a una escuela local para la educación primaria y se mudó a una prestigiosa universidad cosmética y completó una licenciatura en estética. Tony siempre predica sobre la positividad, dando esperanza a las mujeres jóvenes para que tengan éxito en la industria del modelaje, especialmente en la nación isleña. Como modelo con curvas y estrella de Instagram, varias marcas de moda, deportes, lencería, indumentaria, maquillaje y atención médica, incluidas Unique Fitness, Rebel Baves, Samantha Amon, Fasionova Curve, Novamen, Zen Curve y muchas otras, han seleccionado a Tony como promotora de redes sociales de sus productos. Además de esto, ha sido portada de varias revistas de moda y entretenimiento como Air Magazine. Utiliza todas las plataformas de redes sociales para promocionar su negocio. Tony tiene un estimado de 377 mil seguidores en Instagram. Se cree que su patrimonio neto es de alrededor de 500 mil dólares. Las fuentes de sus ganancias incluyen modelaje, promociones de marca, sus empresas comerciales y comerciales. Ella mide 5 pies y 5 pulgadas de alto y pesa alrededor de 64 kilogramos. Tony tiene cabello negro y hermosos ojos marrones. Tipo de cuerpo con curvas. Medidas del cuerpo. Tamaño del busto, 40 pulgadas. Tamaño de la cintura, 36 pulgadas y tamaño de la cadera, 41 pulgadas. Le gusta el diseño de interiores, montar a caballo, viajar a las montañas y leer libros. Actualmente se desconoce el estado de su relación. No olvides suscribirte, compartir, dar me gusta y comentar en este canal para ver más vídeos increíbles y gracias por verlos.